El lateral izquierdo hondureño Emilio Izaguirre fue cuestionado por los medios deportivos de España tras el partido donde el Barcelona venció 1-0 al Celtic en Glasgow. La prensa española señala el protagonismo que tomó el catracho al momento de realizar fuertes marcas sobre los futbolistas azulgranas. Apunten este nombre, Emilio Izaguirre, jugador hondureño del Celtic, que este martes ha dejado tendido sobre el césped a Neymar y a Dani Alves, traséndose en contronazos con ambos internacionales canariños del Barça. Además se empleó con dureza sobre Bartra. En la segunda mitad destacó el diario Mundo Deportivo. Este diario catalán se enfocó en el momento que Izaguirre chocó accidentalmente con Neymar al minuto 33 y lo dejó mareado. También una fuerte entrada contra Dani Alves al 49, donde el defensa brasileño se revolcó en el campo con gestos de dolor. Y la falta contra el juvenil Marc Bartra, que finalmente le costó la amarilla al minuto 85. Diario Sport, Az y Marca colocaron en sus páginas principales la imagen donde aparecía Emilio Izaguirre al término del juego en Celtic Park. Por otro lado, la plantilla del Barcelona está feliz por haberle ganado al Celtic de visita en partido de la Champions League, pero también no han dejado de comentar la dureza de la marca que ejerció el equipo de Escocia. Uno de los que se refirió al juego duro fue el brasileño Dani Alves. Cada uno lo interpreta como quiere. Las patadas no siempre se pueden esquivar. Hay que mirar los límites del fútbol e intentar no hacer daño a nadie, manifestó después del juego y en alusión al marcaje de Izaguirre. La grandeza de este equipo es que siempre lo intentamos todo, aunque tengamos lesionados. Si no esta mes intentamos que no se note, nos vamos muy contentos, añadió Alves.